Tras encontrarse en proceso de divorcio del rapero Kanye West, ahora la socialite y empresaria Kim Kardashian se encuentra en medio de otra tragedia, ya que reveló que recientemente tanto ella como sus cuatro hijos Nor, Zane, Chicago y Sam fueron contagiados de COVID-19. Esto lo mostraron en el más reciente episodio de Keep It Up With The Kardashians, donde se mostró preocupada y afectada por los malestares del virus, confesando que su hijo Zane fue quien llevó el virus al hogar debido a que uno de sus compañeros de la escuela salió positivo. Tras esto, el resto de las grabaciones de su reality tuvieron que ser detenidas durante dos semanas.